Estamos en mi negocio del Rey de la Chura y el martes a las 5 y 20 nos volvieron a entrar a robar. En este caso, ¿cómo fue? ¿Cuántas personas? ¿Cómo fue la modalidad? Fue una sola persona. En la cámara vemos que él tira con un ladrillo a reventar el vidrio y se triza el vidrio, pero bueno, entonces empieza a pegarle patada, piña, hasta casi un orificio y que entra por ahí, por un orificio que hizo y ahí entró. Cuando entra, ¿qué se lleva? ¿Qué logra agarrar? Y él entra, va directamente a la caja. Encuentra la llave y quiere abrir la caja, porque es una registradora que ya viene con la caja. Él intenta abrir y para no perder tiempo, como sonó la alarma y todo, desiste de eso y entonces agarra la caja, la golpea, la sacude, que en el video lo van a ver. Como no la pudo abrir, arranca con todo, tira todo y bueno, sale con la caja, agarra la caja y se cayeron todos los cigarrillos que están ahí. Agarró los cigarrillos y un par de cigarrillos, paquetes de cigarrillos y se fue. Ahí se le vuelve a caer la caja porque no podía salir porque no era muy grande, pero se metió como un gato. Adriana, sabemos que, bueno, como mencionaste, tienen cámaras de seguridad, tienen también alarma y eso, sin embargo, no ayuda. No, no, no basta. Y todos me dicen, ¿por qué no pones reja? ¿Por qué no pones reja? Porque yo no soy la dueña, yo alquilo acá. Y bueno, ahora conseguimos que hoy día me trajeron las rejas, pero bueno, llegamos tarde otra vez. Ahora me falta hacerlas poner. ¿Esta es la tercera vez en poco tiempo? En un mes y medio me robaron dos veces. Fue el primero que me saquearon, el primer negocio fue acá y después, bueno, fue un robo el 7 de octubre y el 30 de octubre. ¿Qué sensación da esto? Impotencia, dolor, porque uno lo único que hace es trabajar y bueno, y así no se puede trabajar. Así que bueno, es mucho. ¿Qué van a hacer de acá en más? Y bueno, nos hemos juntado porque esto es un negocio de familia, son mis nueras y mis cuatro hijos y bueno, y nosotros que bueno, era todo para estar mejor, para trabajar, siempre trabajando y trabajando, bienestar de la familia, pero bueno, el otro negocio está en el albergue y jamás sufre un robo. Y jamás, jamás, jamás. ¿Evalúan alguna posibilidad de cierre? Eso es lo que estamos haciendo. Nos juntamos ayer y estamos viendo por cerrar, porque en un mes y medio, tres veces, es mucho. Un vidrio de eso vale, valía, antes de todo esto, 260 mil pesos. Así que ahora más de 350 mil pesos sale. Además, acá tienen empleados, también tienen trabajadores. Son compañeras, sí, son mis nueras y bueno, es un negocio de familia. Así que bueno, acá estamos con la inseguridad mal y es un dolor. Yo ayer, no, no, yo me quedé, nos tuvimos que quedar porque quedó todo expuesto hasta que vinieron a cambiarnos el vidrio, así que nos teníamos que quedar. Y te juro que no te daba ganas ni de estar, no te daba ganas de estar, te daba ganas de cerrar todo y... Pero es nuestro trabajo, ¿por qué tenemos que dejar de hacer trabajo? Porque no estamos haciendo nada, solamente trabajar. Pero no te dejan trabajar. ¿Te imaginas que a mí una máquina registradora no sé el valor que tiene todavía? Yo ya hablé con la contadora y lo estamos haciendo por teléfono porque la AFIT no perdona. En la AFIT vos tenés que ticar. Y es así, y es el día a día. Yo ya ayer no pude ticar, y hoy tampoco. Y esto haces por medio de celular. Tengo que comprar una máquina registradora. Yo le pido al muchacho que nos hizo tanto daño que por favor la dejen la puerta, que nadie le va a hacer nada pero que me la devuelva porque es mi herramienta de trabajo. O sea, algún vecino ve que o se la quieren vender, que se la compren. No sirve para nada, no le sirve a nadie eso, a nadie. Pero a mí sí me sirve para trabajar.